Flam Flam B con filé de Filadelfia y falafel fantástico. ¿Quién escribe estos nombres? Para la mesa 5, porfa. Aquí, en la mesa. Yo lo llevo aquí, yo la llevo. Gracias. Causa de tricolor andina para la mesa 3. Dame un segundo, que la termino. ¿Gordi? ¿Qué? Seguimos con las indirectas. Gordi, no sé de qué me hablas. Me vas a salir que te salió de casualidad. Ah, pero ¿se parece o no se parece al Machu Picchu? Más o menos. Ah, yo es que no lo sé, como no me has llevado ahí. Ya entendí, ya entendí. ¿Cómo quieres tú? Tu sonrisa ilumina el día y la noche es de los dos. ¿Qué más puedo pedir, amor? Tu mirada que me llena el alma. Cuando tú me abrazas siento tu respiración. Tú me vuelves loca. Es que no puedo vivir sin ti. Tú me haces feliz, amor. Por eso te canto esta canción. Porque es de los dos. Tú eres mi luz, mi sol. Tu motivo para existir. Que soy sincero, Juelis con Ejue. Sin mi micro y sin mi fiel cobrador, no sé qué va a ser de mi vida. Uy, yay, yay. Oye, ¿pero hoy tienes noticias del Titos? Ni Michi. Ya nos contará cuando lo regrese. No, de nada. Por fin en la casa. Qué bestia, ha sido un día pesadazo. Espero que no lo digas por mí. No, no lo digo por ti. Solo que a veces te pones un poco engreída. ¿Yo engreída? Sí. Gordia, creo que olvidas que el que tiene que engreírme eres tú. No, no me olvido, no me olvido. Yo voy a cumplir todos tus deseos. ¿Has hecho? Sí. Pues falta uno. No me digas. Machu, 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 pichu, machu, pichu, machu, pichu, machu, pichu. Machu, pichu. Ya, ya sabía, ya sabía que me ibas a decir machu, pichu. ¿Qué, qué, qué cosa? ¿Qué fue? ¿Escuchaste, Juelis? Sí, escuché. La, 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 la flaca de Cristóbal nos acaba de insultar. ¿Nos insultó? ¡Nos ha dicho machu, pichu! ¿Nos ha dicho machu, pichu? ¿Ah? ¿Machu, pichu? ¿Machu, pichu? Eso mismo. Me lo dijo así despectivamente. Ah, pero eso no puede ser un insulto. Si machu, pichu es una reliquia histórica admirada por el mundo entero. No puedo, don Gil, no puede. Me lo dijo así despectivamente. No como, oh, machu, pichu, qué maravilla. Sino que, ah, son todos unos machu, pichu. Así, va, va, qué asco, va. No, es imposible que sea un insulto. Si machu, pichu realmente es una maravilla del mundo, Pepe. Sí, escúcheme, es que ustedes no entienden, Pepe. Yo he vivido en España y yo ya casi, casi, casi hablo el español verdadero, perfecto. ¡Hostias! Y ahí es una frase despectiva. Es una frase, este, racista y discriminadora. Ay, no sé, Pepe. Yo creo que estás exagerando, además. ¿Quién es la españolita? Ah, de la novia del vampirín. Puede haber ido a visitarme. Yo me la crucé y me pareció una chica dulce y bien educada. Ah, creo que has malinterpretado las cosas. Sí, eso debe ser, Pepe. No, 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 así me dijo. Yo creo que tenemos que cuadrar a la españolita esa. Bueno, yo ya me voy. Antes de que la españolita me quiten mi sitio. Disculpa, ¿te refieres a la novia de tu hermano, el vampiro joven? Sí, se llama Laia. Se está quedando con nosotros. Ah, ya. Sácame de una duda. Si alguien te dice que eres un machu pichu, ¿te está faltando respeto? No. ¿Laia te dijo eso? No, 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 sí. ¡Qué horror! Es completamente despectivo. ¿Está bien? Claro, claro. ¿Qué tan raza? No puedes venir a Perú e insultarnos de esa manera. Ahí está. No le dije. Ya ve, entonces se burló él de nosotros. Se burló. Así es. Sí, bueno, no sé cómo se los habrá dicho, pero si a mí me dicen algo así, yo tomo cartas en el... Bueno, no lo dijo directamente, pero estaba dirigido a nosotros. No, ahí es cuadrano. Sí. No, pero un momentito. A ver, un momentito. Esa niña está invitada en la casa de la familia del frente y no queremos tener problemas con ellos. Ah, no se preocupen. Si les ha faltado respeto de esa manera, tienen todo mi apoyo. Ahí está. Muy bien. Venga, nos apoya. ¡Gosales, dignidad! ¡Gosales, dignidad! ¡Gosales, dignidad! ¡Gosales, dignidad! ¡Gosales, dignidad! ¡Gosales, dignidad, papá! Todavía sigues así. Venga, date prisa. ¿Me terminó de listar y salgo? Voy a pedir un taxi. Ya está pedido. Te espero abajo. Si no, me voy. ¿Te irías sin mí? Solo espera cinco minutos. Así que nada, adorio peruano, te veo afuera. ¿De cuándo es tan intensa? Siempre fui así. El taxi llega en cualquier momento. Lo siento, Cris. Es que ¿por qué tardas tanto? Yo lo advertí. ¡Ey, tú! ¡Sí, tú! ¡Chica extranjera! Hola. Escúchame. ¿Puedes venir un momentito? Necesito que me despejes de una pequeña duda. Es que estoy esperando un taxi. ¡No, no, no! Pero no demora ni dos segundos. Así era un abrir y cerrar de ojos. Ven, te prometo. Bueno, pero un segundo. Un segundito nada más. Ven aquí, con toda la confianza del mundo. Es solo una pequeña duda que tenía. De repente pasó por mi mente una pequeña duda y... ¿Laya? ¿Se fue sin mí? ¿Me habría demorado, qué, 20 minutos? Ni que fuera tanto. Bueno, vamos a pedir otro taxi. ¿Me pueden decir qué está pasando? Porque es que me está empezando a asustar. Tú nos insultaste. ¿Qué? ¿Cuándo? ¡Ayer! ¿Perdón? Ahora nos vas a decir que nunca gritaste en medio de las nuevas lomas que somos unos machu-pichos. ¿Ayer? Eh, ayer. Te escuché caldito. Ayer le estaba diciendo a mi novio que quiero conocer Machu-Pichu. Ah, caracas. No, Venezuela quiere ir otro día. Primero, Machu-Pichu. Machu-Pichu, sí, Machu-Pichu. Es que es un hogar súper mágico que tiene como un misterio que quiero conocerlo. Ah, por Dios, no puede ser. De verdad, te pasaste, Pepe. Te pasaste. Mira cómo nos estás haciendo quedar mal. Tío, dijiste que nos había faltado respeto. Mira, criatura divina, tú vas a disculparnos. Nosotros somos personas muy tranquilas, muy pacíficas. Yo, además, en este momento de mi vida estoy como hipersensible. Mira, acá toda mi piel chinita se me paran los pelitos. Discúlpame, Teresita Gollazos es la madrina del amor. Joel González, la leyenda, seguramente has escuchado de mí, ¿no? No. ¿No? Tranquila, es cuestión de tiempo. Bueno, yo soy Pepe González, cabeza de esta familia. Escúchame, estuve en España de viaje y escuché unas cositas feas por ahí, ¿no? Por eso que... Yo soy Laia, Laia Sanz, y jamás, jamás, jamás insultaría ni a un país ni a su gente. Y mucho menos cuando me han recibido con... con un cariño. Ay, por Dios, pero ella es un bizcochito de azúcar, me la como. Qué lindo, ¿no? Y con su hijito, 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 las palabras salen bonitos, ¿no? A ver, di Coca-Cola-Claing. No Coca-Cola-Claing. Dale, va, todavía no, no le apresiones. Les quiero pedir perdón por si les ha parecido ofensivo. No iba con esa intención, para nada. Ay, no, 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 por Dios, yo ya me pongo a llorar, ahorita me conmuevo. Tú tranquila, todo ya pasó, ha sido un malentendido. Nosotros somos muy pacíficos, somos muy tranquilos, yo especialmente soy peace and love. Es más, en este momento me voy a encontrar con mi yo interior. Ahí está. Me voy a hacer yoga. ¡See you ladies! Aprovecho, hermano, aprovecho. Sí, sí, sí. Para traerlo también a las pisas. Ay, bueno, también le apres, ¿no? Antes de irme, ¿podría ver su casa? Es que... es que es auténtica. Bueno, por mí no hay paltas, ¿eh? ¿No hay paltas? Sí, sí, la tea por la jato. Sí. Y perdón nuevamente por el más rato, ¿no? Es que mi compadre se fue, es como me faltara mi otra mitad y yo me soporto a mí mismo. Ay, vamos a chupar su vida. Me acaba de decirla ahí, a ver. A la playa. Traductor peruano. No hay paltas. No hay paltas. No hay problema. La tea por la jato. Camina por la casa. Pero como somos, ya pasamos bien. Ok, se formó la rupa. Porque al fondo, hay sitio. Ajá. Al fondo, hay sitio. Al fondo, hay sitio, señor. Por favor, caballero, acomódense. Porque atrás no hay trastico, atrás hay trastec. Al fondo, hay sitio. Al fondo, hay sitio, señor. No le digo a mi compadre que se sienta en mi compadre. ¿Aló? Aló, prima. Hola, soy yo. Ah, primo. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Mucho mejor. De verdad, creo que Happy me salvó la vida. ¿Tú crees tanto así? Totalmente. Si él no estaba ahí, yo no la contaba. Por eso quiero agradecerle como se debe. ¿Tú crees que le puedas hacer algo rico? ¿Qué cosa? Primo, ¿cómo me vas a pedir algo así? No, pues prima, que le prepares algo rico de comer. Ah, ya. ¿Qué tal un suspiro a la limeña? ¿O mejor un tres leches? No sé, ¿qué le gustará más? Eh, ¿qué tal los dos juntos? ¿Qué tal si los combinas? Un suspiro a la tres leches. ¿No será muy intenso? Bueno, está bien, se lo llevo más tarde. No, mejor darle la sorpresa en el trabajo. ¿En la posta? ¿Tú crees? Sí, yo sé lo que te digo, prima. Happy me salvó la vida y por eso estoy infinitamente agradecido. Hace eso por mí, por favor. Está bien, primo. Yo se lo envío de tu parte, no te preocupes. Listo, hermano. Ya hice mi parte. Prepara el tópico para recibir la sorpresa. No es lo que esperaba, pero te lo agradezco. Oye, ¿vas a ir vestido así? Es mi ropa de trabajo. No te preocupes, yo puedo hacerlo al respecto. ¡Tía Tere! ¿Javier? ¿Javier estás aquí? Oh. Qué pena. Justo llego y Javier no está. Hola, Julie. ¿Javier? ¿A qué me tienes? ¿Qué te pasó? Me estoy reinventando. ¿Te gusta? La verdad, prefiero al anterior Javier. ¿Te traje algo? ¿Eh? Sí. Es un agradecimiento por cuidar tanto a mi primo Jimmy. Oh. Espero te guste. Está riquito. ¿Tú primero, nena? Está intenso. ¿Y te gustó? Está intenso. Como tú. Qué bien que te haya gustado, Javier. Toma. Bueno, chaucito. Javier, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? Creo que me parié. Se me está subiendo el azúcar. Me baja la presión y dame a la posta. Estamos en la posta. Ven, ven, ven. Siéntate. Me voy a desbañar. Cuidado. No, no, no. Espérate. Ven. Tranquilo. Respira. No, no, no. Javier, no te caigas. No te caigas. ¡Ay! ¡Javier! Ya, ya, ya. Reacciona, reacciona. Espérate, espérate. ¡Uy! Pero si solo comiste un poquito. Ya, respira, respira. ¡Uy! ¡Uy!